Pero me rendí, porque hay gente que está disvenezolanos y no niños, gente que ya ha vivido varias elecciones, más de las que vos y yo juntos vivimos, que siguen diciendo que se puede derrotar al chavismo a través de las urnas. Ya no puedo más contestarle, porque tendría que usar un lenguaje no propio de una dama. Y me cansé, dije, no, está bien, está bien, anda y vota, ¿qué va a ser? No entienden, pasaron años, estuvo el padrón Maizanta, vieron millones de cosas y siguen diciendo que pueden sacarlo con votos. Es una cosa que rayan los ridículos. En estos días estaba viendo un número, creo que el CNE dice que tenemos 20 y tantos millones, 29, 28 millones de habitantes, 29 millones y pico de habitantes y el padrón electoral monta en los 22 o 23 millones. Es una cosa increíblemente absurda, más antinatural que lo que existió en el año 2006, donde decían 26 millones de habitantes y 16 millones de electores. Bueno, esto es todavía más ridículo, más absurdo, más inflado. Pero igual eso no importa. La gente se va a mentir porque va a seguir siendo llevada por personajes como el guiado, por todos los que están llamando a las primarias, por todos los que forman parte del circo tradicional, por todos los que han hecho durante todos estos años hacer que la gente sirva de bulto para poder lavarle la cara, para poder democráticamente entregar a Venezuela al imperio del absurdo comunismo. Y eso es lo que se está haciendo. En cuanto a la gente, cómo explicarle este tipo de situaciones. Ya se hace un imposible. Ciertamente se hace un imposible. Uno podía intentar explicar este tipo de situaciones. Cuando yo hablaba del fraude en el año 2004, antes del referendo revocatorio, y explicaba lo que era el consorcio de ICBC, Smartmatic, Vista, CanTV, y explicábamos cada una de esas cosas en aquel momento, por supuesto era normal que la gente te mirara con incredulidad. Ahora, después del resultado del referendo, después de que la gente sintió que había sido un fraude, la gente empezó a sentir, oye, esto está de verdad delicado, de verdad habrán robado el voto. La gente estaba tan clara en eso que hubo aquella extensión en el año 2005, y la oposición junto con el chalismo lograron voltear la matriz de la sociedad. Y la gente cree que aquello fue un error. El asunto es que tú tienes que desconocer absolutamente todo lo que tenga que ver con el gobierno. No solo la elección, sino toda la estructura de lo que tiene que ver con el gobierno, y por supuesto toda la estructura de la oposición que ha hecho viable este proceso. Cuando alguien hoy todavía fija su esperanza de manera real, natural, cree que existe algún tipo de salida electoral, es una persona incapaz de pensar con lógica. Sí. Es una persona que puede ser buena, puede ser una persona increíblemente preparada, pero no tiene lógica de pensar con lógica. No tiene. Punto. Va a hacer la página porque aquí él simplemente va a seguir en el error, va a volver a cometer la estupidez. Aproveche, y esto es un consejo que le doy a todos los que ya despertaron en ese sentido, generen herramientas para el entendimiento de la realidad. Cosas tan sencillas. Ya intentar explicarle a la gente que el fraude venezolano, el hecho del fraude venezolano, en el año 2004, es el principal ejemplo en las universidades del mundo para explicar qué es un fraude electoral. Parece que la gente le entra por uno y le sale por el otro. No tienen ni la más mínima, así, ni siquiera el poquito de reflexión para pensar, ¿de verdad? ¿Qué se ponga a investigar? No, ni siquiera eso no les pasa por la cabeza. Pero cuando alguien piensa que el país que pudiese dejar el chavizo se puede manejar con un proceso electoral, ya es alguien que no solo perdió la lógica, no tiene lógica en su pensamiento, es alguien profundamente imbécil. Y eso hay que dejarlo muy, muy claro. Si alguien cree que lo que va a quedar mañana de Venezuela, si hubiese el milagro de poder extraer a Maduro, como dicen esto nada más, a la cabeza del Ejecutivo, sin entender que todo el proceso legislativo está allí, sin entender lo que es el Tribunal Supremo, sin entender milicianos, sin entender... Fíjate que todo esto no estamos hablando de lo duro, de verdad. No estamos hablando de FARC, no estamos hablando de LN, no estamos hablando de... No estamos hablando de rusos, chinos, Irán. No, vamos nada más a hablar de la basurita, sin entender que esa basurita permanece allí en labores de Estado, es alguien profundamente imbécil, punto. Y es una persona con la que tú no puedes discutir, es una persona... Usted tiene deficiencias mentales, usted no tiene capacidad mínima para entender la realidad. Y ya, no se discute. No, yo abandoné la lucha. Dije, no, no, no puedo. Pero vamos a suponer el señor que está en su casa, que lee las noticias en Twitter, que pueda pensar que se puede ir a votar y que su voto de verdad cuente, pero que la dirigente de la oposición, Delsa Solórzano, dijo que el primer paso es ganar las elecciones primarias y luego luchar por las condiciones electorales. Y que el 15 de febrero anunciarán fecha y cronograma para las primarias de la oposición que permitirán escoger un candidato unitario para enfrentar a Nicolás Maduro. Circo. Eso es demasiado. La oposición también hace su circo. Circo. Circo, circo del barato. ¿Cómo puedes hablar de condiciones electorales quienes han bajavalado todas las cochinadas anteriores? Sí, no, no. Pero primero, primero hay que ganar las primarias. Después vamos a ver qué pasa con las condiciones electorales. ¿Tú sabes qué es un punto bien gracioso? Que todos estos payasos que se están lanzando y hoy hablan de condiciones y lanzarse, nada más hay que buscar lo que ellos decían en el 2018 cuando se abstuvieron en aquellas elecciones de Maduro. Es todo lo contrario. Y si ha habido algún tipo de cambio dentro de la estructura electoral creo que nadie la ha visto, ¿no? Entonces, es algo tan barato, son tan ridículos y que exista gente detrás de ellos es una cosa vergonzosa. Hay un punto muy, muy claro. Desde el 2004 no existe, está comprobado, perdón, científica y académicamente que no hay vía electoral para salir de esta desgracia. Eso quedó certificado en el 2004. Yo lo explico bien claro que desde el proceso constituyente de 1999 nosotros lo que vimos es puro teatro. En ese momento murió al Estado de Derecho. Pero el 2004 deja esa fotografía técnica de cómo es inviable electoralmente cambiar el destino del país. Lo cierto es que todos estos llamaron al país a votar. Todos, toditos. Los que hoy están fuera de la MU, los que han cambiado de tres o cuatro o cinco partidos, los que se la dan de outsider, pero intentaron participar en las elecciones del 2006. 2006. Entonces, han estado completamente en esos chistes. Tú sabes que, hablando de chistes, hay un comediante que también quiso ser candidato en el 2006 y le preguntan en el 2012 si se va a volver a lanzar y dice, no, 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 ahorita no me lanzo porque estoy ocupado haciendo una película. Y ahora se vuelve, ahora pretendo volverse a lanzar. Es tal el nivel de burla hacia el país que rompe cualquier récord. De verdad, es pensar más allá de la inviabilidad, más allá de la inviabilidad electoral, más allá de la inviabilidad del ejercicio entendiendo la realidad que está quedando en el país. Si te ponen a ver la calidad, la calidad de estos personajes, que asusta. Si te ponen a ver su historial de pensamiento político, el nivel de incoherencia constante, el proceso de destrucción de la verdad es que asusta. Entonces, una persona que crea de verdad que alguno de estos personajes puede enfrentar el mañana de Venezuela y más a través de un proceso electoral, no vale. Eso no es, no, ahí hay mucho óxido en esa cabeza. Y después las encuestas que salen. Eso es para motivar el circo. Claro. Para que empiecen las discusiones. No, aquí este es el líder. No, mira, a este le quitaron voto. Yo estoy seguro de que si esta encuesta la hace en Maracay, guarras a Rosales. Y empiezan ese festival de discusiones vacía, técnicamente estimulada por miembros de partido, de manera directa, para generar discusión de terceros. Y con eso generar el ambiente electoral. Es todo de una cosa increíblemente barata. Una de las encuestas últimas decía que la gente que no piensa votar está en el orden del 5%. Por favor. Entonces, si nosotros venimos con un proceso natural de abstención histórica de 1972, que ronda el 30%, que en los tiempos en que el chavismo dijo que hubo una votación récord en Venezuela con los centros electorales vacíos, se llegaba a una abstención del 27%. Ahora dicen, no, la atención según este proyecto, porque la gente que no quise votar es el 5%. Y la gente todavía discute lo que dice esa encuesta. Por favor. ¿No será que va a votar el 5%? Sí, ese sería un número más real. Eso sería un número más real. Pero escuchá esto. Esto fue... Eeeh.